El Salón de los Grandes Vinos Blancos de España celebró su tercera edición en Madrid. Participaron 45 bodegas procedentes de diferentes zonas vitivinícolas del país que presentaron vinos de distintas variedades de uva blanca, como el albariño, verdejo o viura. Allí estuvo presente Terras Gauda, bodega gallega fundada hace más de 25 años. Bueno, pues nosotros en concreto los blancos los tenemos absolutamente todos en México, en la abadía de San Campio, monovarietal de albariño. Terras Gauda es un 70% albariño, 15% lobreiro y 15% caeño blanco. Mismas variedades que el Terras Gauda etiqueta negra, lo que pasa que el etiqueta negra fermenta en barrica de roble francés 4 o 5 meses y luego uno llega a ser un monovarietal de caeño blanco, que es la marca. Y en México estamos con la cava de Juan, diérea de Mexicana. Otra de las bodegas participantes fue Príncipe de Viana, que elabora vinos bajo las denominaciones de origen Rioja y Navarra. Nosotros tenemos dentro de lo que es la gama de Rioja, que es la que vendemos en México, tenemos una gama que es más clásica y otra gama más moderna. Intentamos combinar un poco clasicismo con modernidad dentro de lo que es el mundo de Rioja. La utilización de variedades autóctonas, como puede ser la Tempranillo, pero pues eso, en función del vino tenemos una gama que es más clásica como Crianza Reserva y luego tenemos otros vinos como la Edición Limitada o el 9 Barricas, que son vinos más exclusivos y más modernos. A nivel mundial ha aumentado el consumo de vinos blancos gracias a su gran calidad. Una bodega conocida en México es Marqués de Murrieta, pionera en la elaboración de blancos de alta gama. Tenemos el Capellanía, que es el nuestro blanco, 100% viura, un vinazo, mejor Rioja del año 2014 y tenemos también nuestros albariños, la Contés y Pazo Barrantes. Otra bodega conocida por los paladares mexicanos es José Pariente, de la denominación de origen Rueda, que elabora vinos con las variedades Verdejo y Subiñón Blanc. Bueno, pues en México importamos uno de los vinos de la bodega José Pariente. Es un Verdejo joven, 100% Verdejo, monovarietal, y la verdad es que estamos teniendo bastante aceptación. Gusta a la gente, gusta, es un Verdejo muy intenso en nariz, muy frutal. El salón presentó las versiones más interesantes e innovadoras de cada bodega, con distintos tipos de crianza, como la crianza en barrica o sobre lías, así como ensamblajes de uvas que aportan diferentes matices. Sin duda, toda una muestra de los mejores blancos de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!